Ah, hola. ¿Qué era eso? Seguir así fue ridículo y estúpido. Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Esos zombies están en todo lugar. No quiero mencionar esa cosa que fue Ben. Estuve allí, Leon, lo sé. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Mi... ¡Muy bien, amigos! Sin duda esto es cosa de William. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ada! ¡Elsa! Leon. ¡Alto! ¡Eyla! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. ¡Leon! ¡Leon! ¡No! ¡No! Si no me equivocas. Identifíte. ¡Claro! ¡Claro de este juego absurdo! ¡Acabó el juego! Y has perdido. ¿Ada? 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 ¡Ada! ¡Ada! ¡Qué demonios! ¡Ada! 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 ¡Aaah! 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 ¡Quieto! 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 ¡Quieto!